Hay un parte caraynero en donde él aparece con calidad de detenido. Hay un parte que se dio cuenta la fiscalía. Y aparece como en calidad de detenido. Así es. Lo confirmó la institución. El adolescente quedó en calidad de detenido. Independiente al hecho que lo mantiene internado grave, aseguraron que participó en disturbios previamente a lo ocurrido. Nosotros situamos al joven ya en la manifestación, en ese lugar. Se desplaza, lanza algunas piedras y posteriormente se desplaza al centro de la calzada. Viernes 2 de octubre y de acuerdo a la versión de carabineros, él sería el adolescente. Aparece en medio de escaramuzas a solo metros del monumento a Baquedano. Al menos esta imagen coincide con la ropa que traía ese día, pantalón de la U, poler azul y un pasamontañas. La vestimenta fue exhibida en la audiencia. Que son precisamente el elemento distintivo que se observa, ¿no es cierto?, en el momento de la caída. El seguimiento al joven de 16 años continúa, o más bien culmina, con el grave desenlace. Todo el material fue remitido a Fiscalía. También se indaga a funcionarios policiales acusados de ocultar información clave del procedimiento. Quienes habrían confirmado, el adolescente llegó en custodia de carabineros a la clínica Santa María. Versión que fue descartada por trabajadores del mismo recinto médico. Que en ningún momento la víctima llega custodiada por carabineros y tampoco carabineros ingresa a realizar ningún procedimiento. Respecto al personal que está involucrado en el procedimiento, bueno, también señalamos quiénes son, para que obviamente se le tome declaración, para que obviamente se hagan las indagaciones y la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Posterior a todo, recién personal de la CIP de carabineros habría ido a la clínica a ejecutar una orden de detención contra el menor de edad. Él sigue en recuperación, puede recibir visitas. Tiempo estimado de una eventual alta, aún falta, sufrió múltiples fracturas. El gobierno confirmó su apoyo a la institución. Hubo palabras para parlamentarios de oposición que piden la salida del general director, Mario Rosas. Hay una especie como de chantaje que es totalmente inaceptable. Nosotros lo que hemos dicho es que carabineros es necesario para fortalecer el orden público, fortalecer una democracia. Todas las democracias del mundo deben tener unas policías que además tienen el monopolio del uso de la fuerza y lo tienen por algo. Caso del puente Pío Nono sigue trayendo nuevas aristas. El carabinero responsable en la caída del joven arriesga desde los cinco años de cárcel por el delito de homicidio frustrado.